super feliz con su muñeca de hecho hasta la propia Isabel Pantoja se dio una ducha con total naturalidad varias horas en las que ambas familias convivieron bajo el mismo techo pues no es hasta el viernes por la tarde cuando María dejó ver un par de minutos el domingo por la tarde cuando regresaba al hospital con una amiga y su cara de felicidad lo decía todo Isabel, buenas tardes, ¿qué tal? muy bien, estupendo, mi nieto mi nieto, perdona, pero bueno, es un muñeco es un muñeco, muy contenta, muy feliz mucho, mucho, lo sabes como viene, pero también va a ser un poquito duro a Isabel, miro no enhorabuena, Isabel muchas felicidades y tu hija Isabel, bien todo ya está todo recuperado, bien Isabel, y tú muy contenta, me imagino, ¿no? con el nacimiento feliz, se te ve se te nota, Isabel Isabel, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, estupendo, mi nieto Mi nieto, perdona, perdona Es un muñeco Es un muñeco, muy contento, muy feliz Mucho, mucho No sabes ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, ha sido un poquito duro Vengo de recoger cositas, ¿vale? Vale, muchas felicidades Hasta luego Es el pequeño pequeño de salud, Isabel Palmoja Gracias Enhorabuena, ¿vale? Dios bendiga a ese niño, ¿viste? ¿A Isabel, no, no? Ay, guapa Enhorabuena, Isabel Enhorabuena Muchas felicidades Gracias La sonrisa de Isabel Pantoja Tras convertirse en abuela por segunda vez Compensa todas esas caras menos amables De la cantante con las que nos hemos topado En otros momentos Sin duda, ha vuelto la alegría a la familia Su sonrisa refleja el momento de felicidad Por el que atraviesa Isabel Pantoja acaba de ser abuela por segunda vez Y está pletórica Siempre el latido de mi corazón Isabel, que ha recibido la visita de familiares y amigos Y numerosos regalos por su reciente maternidad Es una situación que ha alegrado tanto a Isabel Pantoja Y con las imágenes de esta recién creada familia comenzamos La orgullosa abuela Isabel Pantoja se marchó de Málaga Antes que ellos Para que cuando llegaran a su casa Estuviera todo preparado para su nuevo nieto Y además dejarles a su hija y al novio de esta Todo el protagonismo No deja de sonreír un momento a todas horas Estos días es imposible captar una imagen de Isabel Pantoja Que no evidencie su felicidad de abuela Tras la llegada de su segundo nieto Es un muñeco Es un muñeco Muy contento, muy feliz Mucho, mucho Por ahí ¿No sabe? ¿No sabe? ¿No sabe? ¿No sabe? Ha sido un poquito duro Dicen que su sonrisa no es solo ilusión por el recién nacido También es gesto de victoria Pues al parecer Isabel no piensa en otra cosa que en su nieto Isabel y tú muy contenta me imagino, ¿no? Con el nacimiento ¿Estás feliz? ¿Sí? Hombre por Dios Se te ve Se te nota Isabel Felicidad completa porque ahora mismo en casa hay dos niños ¿A Isabel o no? ¡Ay, guapa! Enhorabuena Isabel Enhorabuena Muchas felicidades Gracias Ahora todo es alegría familiar Y nada, ni la decisión del Tribunal Supremo Respecto a su condena de cárcel Que está por llegar Ni sus problemas con Hacienda Pendientes de aclarar Le van a borrar la sonrisa del rostro A esta abuela fe Son días felices y de mucha emoción los que... Isabel, buenas tardes ¿Qué tal? Muy bien Estupendo mi nieto Mi nieto, perdona Pero bueno, ¿eh? Es un muñeco Es un muñeco Muy contento, muy feliz Mucho, mucho ¿No sabe? ¿Qué tal? Muy bien Ha sido un poquito duro Pero bien Vengo de recoger cositas, ¿vale? Isabel, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Estupendo mi nieto Mi nieto, perdona Pero bueno, ¿eh? Es un muñeco Es un muñeco Muy contento, muy feliz Mucho, mucho Por ahí, ¿no sabe? Pues la cantante seguía pensando lo mismo Buena, ¿eh? Es un muñeco Es un muñeco Isabel llegaba al hospital conduciendo su propio coche Allí la expectación era máxima por ver a la cantante en su única salida del centro hospitalario Desde que su hija dio a luz Isabel estaba radiante La pantoja no podía estar más feliz La vimos sonriente Tan sonriente como hacía tiempo que no la veíamos Muchas felicidades Gracias Y no es para menos Su hija acaba de hacer la abuela Por...